¿Qué pretende saliendo así sin hacer ninguna señal? ¿Eh? ¡Ha salido sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar a ningún lado! Takestón Pichu presenta a Richard Dreyfus Es un buen bailarito Y Danny DeVito Vamos a divertirnos En una guerra particular entre dos vendedores Voy a darle una lección a ese tipo ¿Estas son las reglas del juego? De la que no se va a olvidar Todavía no hemos terminado la partida Te he robado a tu esposa No es un problema de cliente, sino una venganza personal Era un coche precioso Tiene muy mala suerte ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Sí! Así que le golpeó con una pistola y luego le tiró unos huevos a la cara Las tostadas están preparadas Y de haber tenido una sopera se lo hubiera vaciado en la cabeza Es la época dorada de un mundo mezquino Ese tipo bailaba el mambo ¡Wow! Danny DeVito y Richard Dreyfus Si le cojo, le voy a partir las dos piernas Ya verás cómo no baila el mambo también Teen Men Dos estafadores y una mujer Teen Men es una película encantadora según el Wall Street Journal Danny DeVito y Richard Dreyfus están magníficos Y la revista Newsweek encuentra la actuación de Barbara Hersey Enormemente atractiva Y califica la película como una obra elegante y seria Teen Men es sorprendente Maravillosa Una carcajada continua Una comedia clásica Divertidísima Has ganado He ganado ¿Has perdido? He perdido ¡Soy libre! Richard Dreyfus Danny DeVito Barbara Hersey En Teen Men Dos estafadores y una mujer A veces los caminos del señor son inescrutables A veces los caminos del señor son inescrutables A veces los caminos del señor son inescrutables Gracias.